Música Bueno aquí estamos con Marlon Díaz Marlon Díaz has tenido un buen arranque Tu primera programación pues estuviste con el bate caliente En un momento cumbre que necesitaba el equipo Pues llegaste y empataste el partido en forma dramática Que incidió que se llevó el triunfo el equipo de los tiros de Chinandega En la segunda programación también Es un batazo clave que prácticamente decide el partido Es decir en los últimos cinco juegos ha sido vinculante En la ofensiva de los tiros de Chinandega Con esas de las cinco dos victorias que han estado en tu madero Buenos días gracias por la oportunidad Y pues gracias a Dios me han salido bien las cosas Y pues he hecho buen trabajo en las prácticas Y eso se ha demostrado en el juego Y gracias a Dios he tenido buenos resultados Marlon no te causa presión Estás bateando para 538 Para ser del líder En el roster de los tiros de Chinandega Y también con un turno más pudieras estar de sublíder O de líder en la liderato de la liga No pues no hay ninguna presión Uno sale a dar lo mejor de uno en el terreno Y siempre tratar de ayudarle al equipo Ahora, ¿cómo te sentís? ¿Tú sentís bien con... ¿Qué te dice Vicente Padilla? ¿Qué te dicen los técnicos? Don José Álvarez, ¿qué te dicen sobre tu actuar en tu ofensiva? Que ha estado muy bien Ah, pues me han felicitado porque he hecho un buen trabajo Ok, y con esto de buscar pues la titularidad Y ayudar al equipo ¿Estarías dispuesto a estar ahí siempre en la alineación? Claro, todo es que me pongan en el Aino Yo voy a jugar al 100% Y siempre dar lo mejor que tenga Ah, bueno, y con esto de la... De focos imparables Es decir, en siete turnos has conectado tres tubéis Llevas una buena frecuencia de extrabase O sea, eso se da con los bateadores de fuerza En siete imparables son tres extrabase Pues sí, como le digo Uno sale a dar lo mejor Y tratar de hacer buenas conexiones Bueno, pues Marlon, te deseamos éxito, ¿verdad? Y que sigas ahí Cada vez que te den una oportunidad Sigas contribuyendo en las victorias del equipo Los Tigres del Chinandega Muchas gracias Coge la señal El poder deportivo Coge la señal Desde el granero de Nicaragua Nacen los Tigres del Chinandega Vivan los del viejo Somotillo De Corinto y Villanueva Desde elimen de Nicaragua De Corinto y Villanueva De Corinto y Villanueva Vivan los De Corinto y Villanueva